Hola, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí y por compartir, profesor, tenemos al profesor Raúl Castillo y a Shari Wizard, nuestra terapeuta de casa, ya la conocen todos, quien no la conozca, ahorita se van a presentar ellos dos y les quiero agradecer por estar una vez más aquí y vamos a abordar varios temas, bueno, de lo que trate una historia, pero estas son 100 historias. Profesor, quiere hablarnos un poquito de usted rápidamente y Shari, presentarse por favor. Claro, profesor originario de México, pero ya bastantes años trabajando aquí en Estados Unidos y este libro precisamente nació, estas historias nacieron en la Elgin High School, donde mis estudiantes compartieron parte de sus vivencias y donde querían demostrarle a otros que no importa por qué problema pases, de cualquier forma te puedes graduar, por lo menos de la preparatoria, por lo menos. Para empezar, gracias Shari, gracias Raúl. Hola, gracias por invitarme, me da mucho gusto estar con ustedes todos los meses, estoy aquí para dar como otra perspectiva a las historias, dar información, recursos y sugerencias a cómo uno si está pasando por lo mismo, a qué es que puede hacer para quizás evitar un mal, un mal término o de o por lo menos aprender algo de de la historia y mucho, muchas gracias por invitar. Ok, pues comencemos, profesor, no se diga más. Claro que sí, esa historia la titulé Conocer es amar. Solo tenía dos años cuando mis padres dejaron nuestra natal República Dominicana para venirnos a los Estados Unidos. Aunque mis padres no tenían mucho dinero, mi familia podía existir un poco o subsistir un poco. No nos importaba tanto lo material, pero llegó el día en que mi padre ya no pudo encontrar trabajo ahí, así que decidió moverse para tener una vida nueva. Cuando empecé la escuela, no hablaba inglés, solo hablaba español y por eso no pude tomar clases regulares. Yo tomé clases bilingües. Yo no era un niño regular. Para un gran número de gente, adoptar la lengua de los Estados Unidos no es fácil. Ahora sé que no es su idioma oficial, pero tienes la obligación de aprenderlo para no sentirte marginado. No me gustaba el inglés. Necesité de mucho tiempo, de mucha práctica en casa para poder hablar, leer y escribir inglés en la escuela. Cuando empecé el tercer grado, ya pude tomar clases en inglés. Ya era un niño regular. Mi maestra de tercer grado me cayó bien. Ella me ayudó mucho con las matemáticas. Muchos temas no fueron fáciles para mí, pero ella se dio la manera para trabajar tiempo extra conmigo en forma individual y aunque lentamente, finalmente aprendí. En el cuarto grado, un día vi la orquesta de Barlet High School, cuando ellos fueron a Hawk Hollow a tocar. Todavía hoy recuerdo la madera limpia y brillante de los instrumentos y los arcos vibrando a través de las cuerdas. Cómo me impactó la ropa elegante, negra, bien portada de los miembros de la banda. En ese momento me di cuenta que quería tocar el violín. Por horas y horas practicaba el violín. Toqué en todos los conciertos de la escuela y ahora considero que toco muy bien. Antes de todo esto, yo no sabía que me gustaba la música clásica. Creo que ahora entiendo el significado de la frase, conocer es amar. Cuando una amiga de mi preparatoria me mostró la primera sinfonía de Dmitry Shostakovich, supe entonces que no podría vivir más sin la música clásica. La primera nota que la trompeta tocó me dio escalofríos. No fue como Bach o Beethoven, fue diferente. Fue rápida y con emoción. El segundo movimiento me dejó aturdido. El solo del violín fue fantástico. Ser capaz de tocar el violín me importó más que ninguna otra cosa en el mundo. La sinfonía primera de Shostakovich me dio una razón para tocar el violín, para fijarme una meta, para buscar lograrla en base a muchas, muchas horas de práctica, que a diferencia de cuando aprendí inglés, esto era por voluntad propia, por el encantamiento y admiración por la música clásica. Es justo reconocer también al maestro de la orquesta de mi high school, quien también me ayudó mucho. Gracias a su apoyo, el próximo año voy a asistir a la Northern Illinois University para seguir estudiando el violín, pero ahora profesionalmente. Tengo un poco de miedo, pero confío en que me va a ir bien. Mis padres no pueden pagar mi universidad, pero fui capaz de ganar becas, gracias a mi esfuerzo en el nivel académico y a la habilidad que adquirí para tocar el violín. Hay muchos idiomas en este mundo, la mayoría de ellos separan razas humanas, más el idioma de la música me unió a mucha gente de diferente color, pelo y ojos que viven en este maravilloso país. En el futuro, quiero tocar en una orquesta sinfónica. Recibir dinero haciendo algo que yo amo es un sueño para mí, que lograré también gracias a que mis padres decidieron darnos una vida nueva. Conocer es amar del libro Cien Latinos, Cien Historias. ¡Qué increíble historia, profesor! ¡Me encantó! ¡Qué hermosa historia esto de descubrir una pasión, ¿verdad? Que no, o sea, mucha gente a veces no se da la oportunidad de, o sea, lo ven y dicen, ¡ay, sí, de lejos! Y como que muchas veces tienen como temor, eso no es para nosotros, eso no lo he enseñado. Pero eso de ir a conocer y empezar a probar como este chico, ¡qué maravilloso! Y que aparte, descubrió su pasión y que decidió que de eso iba a vivir. Lo que es muy importante, ¿verdad? Sí. ¿Qué nos puedes decir de eso? Lo que me encantó de esta historia fue la comparación entre aprender inglés y cómo luchó y cómo tenía que aprenderlo y aprender tocar la música, que es otro idioma, la verdad, que se entiende, que se puede entender todos y querer aprenderlo, que es muy diferente que tener que aprender, ¿no? Y que eso, él pudo hacer esa conexión, me encantó, me encantó, porque la verdad la música ha unido muchísima gente, ¿verdad? De diferentes partes del mundo, diferentes niveles sociales, pues es universal, ¿no? Y, no sé, me encantó esa parte, en realidad. De hecho, les quiero comentar que el mes de la hispanidad de este año, cada año aquí en la biblioteca lo festejamos y siempre tiene un tema, escogemos un tema. Y este año fue la música, el lenguaje universal. ¿Quién nos puede decir, profesor? De hecho, lo es, y yo comparo, no sé si lo había dicho en otra sesión anterior, yo comparo la música con la comida y con los libros. Algo que debemos de hacer mucho los padres es darles una dieta balanceada. Entonces, si en la casa solo escuchamos narcocorridos, pues eso es con lo que va a crecer el muchacho y viendo a esta situación, por la que pasa en muchos países latinos como algo normal, o incluso formándose figuras o héroes creativos. Pero si el muchacho o la muchacha desde niño empieza a escuchar música de diferentes géneros, entre ellos la música clásica, su mente se le va a expandir, su mente se le va a abrir a otros niveles. Pero insisto, si solamente escuchan reggaetón, 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 puros corridos, pura banda, pura ranchera, a pesar de que seamos mexicanos o bachata, lo que sea, el muchacho, su dieta va a ser muy limitada. Gracias a que en este país tenemos muchas oportunidades de exposición. Y por eso es que el niño debe de escuchar todo tipo de música, debe de leer diferentes tipos de libros, y debe de el papá de llevarlo a diferentes lugares, diferentes museos, porque en una de esas visitas es muy posible que nazca la pasión de este niño o de esta niña, como de nación. Porque luego, ¿qué tenemos ahora? Tenemos muchachos que llegan a los 20 años y no saben qué carrera quieren estudiar. No saben qué quieren en la vida. ¿Por qué? Porque nunca fueron expuestos. Desafortunadamente, nuestras comunidades, los suburbios como el de Chicago, desafortunadamente muchos chicos, lo único que conocen el fin de semana es la casa del tío o la casa del abuelo. De ahí no pasan. ¿Y qué es lo que ven? Es lo mismo. Cada fin de semana ven lo mismo. Y así, pues, difícilmente les va a entrar alguna pasión. ¿No creen? Sí, definitivamente. Y eso es algo, y a veces se necesita valor para salir uno de su zona de confort, como los papás, ¿verdad? Que a mí me gusta la música ranchera, porque eso me recuerda a quién soy, pero de abrir y decir, pero mijo, quiero que él escuche otras cosas también, ¿no? Eso no minimiza quién es uno, ¿verdad? Solamente abre puertas. Y la Sinfónica de Elgin, la Sinfónica de Elgin es buenísima, buenísima, y no sé si todavía tengan ese programa de que todos los jóvenes pueden hacer, ¿sí, gratis todavía lo tienen? Gratis, no, pero... ¿Con un adulto? Con un adulto, ¿verdad? Yo creo que sí siguen con ese programa, pero hay muchas facilidades y tienen programas increíbles. Se pueden acercar y pueden, por ejemplo, nosotros tenemos un programa en la biblioteca de jóvenes con el maestro Juan Fernández también, que colabora con nosotros, y cuando viene a este programa, que es el Círculo de Lectura y Expone a los Chicos, al final ofrecemos pases para la Sinfónica gratuitos y para que los jóvenes puedan ir y pueda ver esta exposición, ¿sí? Y puedan ellos ver que no solamente se centra en lo que han oído siempre, sino abrirles ese panorama, de decirle, mira, también existe esto, también puedes tocar este instrumento que no conocías, y o también puedes aplicar para becas, o puedes hacer eso. Incluso está más que comprobado, más que comprobado, y Shari lo sabe muy bien ustedes, de que cuando un niño aprende a tocar un instrumento desde niño, eso el cerebro les agiliza la mente, pero de una manera tremenda, tremenda. Sí. Y van a buscar, yo creo que eso también te ayuda como a desarrollar esas habilidades y buscas a amiguitos y tus compañeros que tienen los mismos fines, los mismos objetivos, ¿no? Y entonces es cuando ya te buscas estar en una banda de música, es pertenecer. Entonces, qué increíble estar buscando algo así como ser parte de un grupo o de ir a tocar. Entonces, eso es muy bonito. Y como dices, el lenguaje es universal. Ahí no importa qué idioma hable, sino simplemente con que lo sepas escuchar. Bueno, más bien que lo escuches. Esa es una transmisión de emociones y de situaciones bien padres. Muy bonita. Ahora, lo único es que, por ejemplo, no todos tenemos el talento de la música, pero por lo menos puedes probar. Esta chica dice, hasta que lo conocí, lo amé. Entonces, no puedes decir, no me gusta esto si no lo has probado. Es como la comida. O sea, ¿cómo puedes decir no me gusta si no lo has probado? Y tal vez no tenga el talento de tocar música, pero tal vez tenga el talento de bailar. Así es. Tal vez tenga el talento de pintar, no sé. Pero la cuestión es que llevar, invitar a los muchachos a probar, 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 porque de ahí le van a hacer la pasión. Y si lo suyo no es lo artístico necesariamente, también involucrarse en deportes o en algo sano, donde igual se conocen chavos o chavas que tienen el mismo interés en deporte o de música o algo. Pero de darles ese, como dice el buffet de oportunidades, de opciones, ¿no? De t-ball, de fútbol, de fútbol americano, de básquet, de lo que haya y a ver si algo le pega. Y es que este país no es el país de la riqueza. Este es el país de las oportunidades, que son dos cosas diferentes. Así no hay algo aquí, oportunidades. Y esta chica se vino desde tan lejos, desde la República Dominicana, un bello país, pero se vino acá para tener una vida mejor. Y la tuvieron, o al menos este chico de la historia sí la va a tener gracias a que descubrió su pasión a tiempo y no a los 50 o 60 años. Sí. ¿Sabe qué pasa también? Que muchas veces pensamos que la música clásica solamente es para un segmento, ¿no? Y no porque ahí van muy elegantes o porque va gente. No es cierto. Está abierto para todos. Todos podemos llegar a la taquilla, comprar un boleto, y no son tan caros como uno se imagina. Y con que vaya una vez y lo pruebe, de verdad, les va a encantar. Esa exposición a esa música, que están todos los músicos ahí tocando, que es todo lo que se siente, es muy bonito, es muy bonito. Y es que en vivo, cuando la ves en vivo, te hace vibrar, te hace vibrar. Sí, lo sientes. Sí, es algo increíble. Y los invitamos a todos donde estén, que se acerquen a su sinfónica, que se acerquen a sus grupos musicales, que se acerquen a sus clases de música que tienen en la escuela, a su maestro, y que no pasa nada. Si les dicen cómo funciona eso en las clases, o qué tipo de instrumentos se pueden tocar, porque entonces van a salir de dudas si realmente les gusta algo, o solamente escuchar la música, ¿no, profesor? Tienen muchas facilidades en el distrito de aprender a tocar un instrumento, empezando en cuarto grado, y se puede rentar el instrumento, no lo tiene que comprar, y le dan transporte a las prácticas y a las lecciones. Entonces, es algo abierto para todos. Y quizá el niño no le va a gustar, porque tiene que practicar o algo, pero así, que estén expuestos a diferentes cosas, ¿no? Aparte, es una disciplina. Y cuando es una disciplina, tú aprendes, tú aprendes, y eso te ayuda, a los papás va a ayudar, aunque lo vean que nada más está con su instrumento, porque a lo mejor muchos dicen, ay, ¿qué está haciendo nada más? No, 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 es parte de una disciplina que ellos les va a ayudar en su vida futura. Y eso es lo que podemos ver los papás, de que eso les va a servir. Porque no nada más es llegar y tocar como tú quieras, sino tiene que ser una disciplina y seguir, y eso te ayuda a que todo lo sigas de esa manera y hagas las cosas más ordenadamente, ¿no? Aunque no resulte ser tan bueno como este chico que llegó hasta a hacer becado. O sea, no todos, repito, como dije antes, no tenemos tanto el talento, pero por lo menos ya tuviste el fruto, como dice Flor, de la disciplina. Ya tuviste el fruto de tener una pasión, ya tuviste el fruto de saber que practicando lo haces mejor. Así es. Así es. Pues qué maravilloso. ¿Algo más que quieran decir para terminar el programa? Pues otra vez, viendo una persona que migró aquí, chiquito, y aprovechó la oportunidad, y que es exitoso de la manera que quiso ser. Es algo muy bonito. No hay barrera. Las barreras no las ponemos nosotros a veces, ¿verdad? A veces sí. A veces sí. No siempre. Pero, por ejemplo, este chico aprovechó y le gustó y descubrió su pasión. Así como ustedes, cada uno tiene su propia pasión y les podemos compartir que nos encanta hacer lo que hacemos. Y gracias por conectarse a todos y por eso hacemos esto, porque nos gusta y los queremos motivar a que busquen su pasión. Porque es que nos llena, ¿verdad? Definitivamente. Y muchas gracias a todos por conectarse y les deseo que encuentren realmente esa pasión que tienen. Así que solamente es probando, probando. Si algo te llama la atención un poquito, puedes buscar información, puedes ver dónde puedes participar y no pasa nada. Si no es tu pasión, sigue buscando, la vas a encontrar. Entonces, muchísimas gracias gracias a Shari y al profesor Raúl Castillo que hacen todo su esfuerzo precisamente movidos por esa pasión. Y gracias a ustedes por comunicar, por conectarse y los vemos en la próxima 100 historias de 100 historias. Gracias. Gracias. Hasta luego. Conocer esta mano.